Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, un nuevo día, un nuevo encuentro, un nuevo renacer, un nuevo comentario. Gracias de corazón a todos por todo lo que hacen en favor de esta plataforma por seguirnos permanentemente y por dispensarnos los minutos que sacan para poder estar escuchando a este mortal que trata de explicarle sus pareceres en cada emisión que emite a través de YouTube. Esto es TVNCTV, New York es otra cosa, una plataforma de denuncias y una plataforma de encuentros en la cual nosotros tratamos de darle a ustedes un poco de lo mucho que investigamos día a día desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Son tópicos de interés que planteamos para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que viene aconteciendo. Gracias a todos, gracias a los que nos siguen de corazón, gracias a los críticos permanentes que sin sus sugerencias y sus comentarios sería imposible poder hacer un trabajo como quisiéramos. Recordarles que pueden compartir nuestras emisiones dándole a seguir y dándole a la campanita para recibir notificaciones. Se acercan los días de elecciones en la República Dominicana, en el exterior, se acercan también los días de elecciones en el plano de los Estados Unidos, tanto las primarias del Partido Demócrata como las primarias del Partido Republicano y más que eso, las elecciones generales a efectuarse. En el mes de noviembre para elegir a un nuevo presidente en los Estados Unidos de América, una nación que está muy revolteada en estos días con el asunto de la pandemia, más los problemas de enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y las redes sociales, principalmente con Twitter, por una amonestación a uno de los Fox que hizo el presidente Donald Trump. Pero eso lo vamos a analizar quizás mañana con el transcurso de los días por venir para ver cuál sería la decisión que tomaría el presidente Donald Trump ejecutiva y si entraría en acción la FCC para controlar por vez primera a medios de comunicación en los Estados Unidos. Quiero antes de entrar en los temas que voy a tratar hoy, quiero darle las gracias al general Rafael Percival por las declaraciones que a nuestro favor emitió en esta semana, haciendo un planteamiento que nosotros agradecemos, pero simple y sencillamente lo que hacemos es un trabajo de investigación periodística, amparados en la ética del periodismo antiguo, del periodismo de primer orden, marcando distancia entre el periodismo de ayer y el periodismo de hoy. Nosotros nos hemos caracterizado por hablar con pruebas, con documentos, para evitar sobre todo que nos desmientan o tener que estar pidiendo perdón por cualquier nota que hagamos hecho. Es nuestro honor principal no abordar nada en lo que tiene que ver con la vida personal y privada de las figuras públicas que nosotros tocamos en nuestras comunicaciones y en nuestras emisiones a través de las redes sociales, usando el streaming, el audiovisual, por bien sea que es muy difícil que nosotros caigamos en el error de criticar personalmente la vida privada de ninguna figura pública. Agradezco sobremanera a Rafael Percival sus opiniones sobre nuestra persona y sobre nuestra familia. Lo valoramos, respetamos al general Percival en toda la familia. Ya me decía David y Dorca el afecto y el cariño que le tienen al general Rafael Percival. En mi caso, Percival decía ayer que yo tenía mi candidato. Realmente yo no tengo ningún candidato a diputado en el tramar. Me hubiese gustado que se hubiese hecho un trabajo más cónsono con la realidad. Está viviendo Nueva York en el plano dominicanista y que no aparecieran tantos oportunistas aspirando a posiciones congresionales para la República Dominicana a última hora. Gente que han pasado años, cuatro años se lo pasan sin hacer nada, más que figureando y haciendo mofas, pero no aportan nada. Y de buenas a primeras se presenta una pandemia, ellos desaparecen y aparecen buscando ser diputados de ultramar. A mí me hubiese gustado un trabajo más a fondo y que se escogiera una persona con capacidad de trabajo y con capacidad para hacer cualquier aporte a la sociedad dominicana de Nueva York. ¿Y quién mejor que el general Rafael Percival? A mí se me había escapado cuando hice el comentario hace unos días de los diputados de ultramar? Se me había escapado el nombre de él porque no hay un movimiento fuerte a su favor. Aunque sí debo reconocer que el general Percival es una antorcha del PNBC y del ranfismo aquí en Nueva York que podría ser un hueso muy duro, duro, duro de roer porque los ranfistas, y eso no es un secreto para nadie, tienen mucha gente aquí. La pregunta sería si los ranfistas están empadronados para salir a votar el 5 de mayo, el 5 de julio, si es que hay elecciones en el exterior, cosa que todavía está como medio nebuloso. Se le han puesto tiempo y esta gente está ante una manada de vagos. Los diputados de ultramar que han salido son una manada de vagos, de vividores, de botelleros y gente sin clase. Por eso yo he dicho en más de una oportunidad que si usted va a salir a votar el 5 de julio en el exterior, vote por el presidente de la república de su predilección y deje de cierto el voto de diputado del exterior para Nueva York. Ahí no hay nada que buscar, nada que buscar. Yo lamento que el general Percival esté en ese grupo, pero aparte de que es un hombre de grandes conocimientos, es un águila y es un hombre que puede todavía aportar muchas cosas al país. El general Percival esté perciando en contra de un paquete de personas que más que darle prestigio, le quitan prestigio. Pero ojalá que los ranfistas salgan a votar y quiera Dios que un hombre del calibre de Percival, a pesar de los problemas de salud que tiene, salga airoso en las elecciones de aquí. No estoy identificado totalmente con nadie, ni con Cirilo. Sí creo que Cirilo tiene condiciones. Es humanista, es tranquilo, es un hombre con el que se puede hablar, no es antagónico, no es prepotente, no es arrogante. Quizá no tenga el tiempo ni la capacidad de la intelectualidad, pero aquí hay un paquetón de gente que se pueden usar si se quiere hacer un trabajo en equipo y Cirilo tiene la capacidad para aglutinar mucha gente buena, igual que el general Rafael Percival. Cualquiera de los dos, sea Cirilo Rafael Percival, sabe que cuentan con mi apoyo y mi respaldo total. Si uno de ellos sale y necesita mis modestos conocimientos, seré el primero en decir presente para que ellos hagan una buena gestión. Le deseo lo mejor a ambos, si es que la comunidad sale a votar el 5 de julio. En mi posición sigue firme, no votar por nadie, votar por el presidente de su predilección y dejar de cierto el voto en el externo. Bien, ya dicho esto, quiero abordar, porque me lo han pedido mucha gente antes de entrar al plato fuerte en estos minutos que me quedan, quiero abordar el desaguisado de ayer en el show del mediodía, en el cual el atorrante de Frédéric Martínez, una mula sin seso, arremetió de manera burda y de manera indebida contra el comunicador Tony Dandrades. Yo conozco al Pachá desde que tenía 17 años. Recuerdo que llegaron él, Nelson Javier y Yoxe Tavares a Teleuniverso, siendo yo director de prensa y con una relación muy estrecha, tanto con doña Paula Lora como con don Ulises Polanco Morales. Recuerdo que Ulises me dijo en su despacho del Hotel Matumi, mira ahí va a salir un programa nuevo, está este muchacho que le llaman El Cocodrilo, estoy usando palabras textuales de Ulises Polanco, este muchacho que le llaman El Cocodrilo y con él viene un chamaquito medio loco, trata de organizarlo y trata de ponerlo en línea. Cuando llegaron, se habló, se llegaron acuerdos, se firmó el contrato. El primer problema que tuvimos en el canal, ya con ellos dentro, fue que tanto Nelson Javier como Frédéric Martínez entonaron, mandaron a la orquesta de planta, el programa que ellos tenían, el musicante, musicante, becán, habían venido con esos nombres y habían bailado a son de merengue el himno nacional dominicano. Esto trajo un pandemonio que dio al traste con una amonestación por parte de doña Zayda Ginebra de Lobatón y nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad de la defensa. Recuerdo que se le amonestó a ambos y a Jocce Tavares y a mí nos correspondió. Durar un mes, que fue la amonestación haciendo el programa. Muchos años después, puedo decir que me avergüenza y me asquea la figura del Pachá. Y trabajé con él mucho tiempo en Santiago y aquí en Nueva York hice un tiempo también en una sección para su programa de Santo Domingo y de Nueva York. Hoy, sin sonrojo, puedo decir que el Pachá es la peor lacra que le puede pasar a una sociedad. Me avergüenza, me asquea y siento animadversión, si se quiere, por la forma y el derrotero que ha tomado. Nunca, nunca jamás el Pachá podrá asemejar la educación, la cultura, el don de bien y la disciplina con que cuenta Tony Dandradez. Cuando Tony Dandradez y el pelotero David Ortiz hablan de la desfachatez de la televisión dominicana, esa es una muestra del tipo de televisión que se está haciendo. Arrabalera. Es verdad que la televisión dominicana no sirve porque se encajonó solamente en política y no hay producción porque todos los productores se agotaron. Carecen de visión, carecen de imaginación, carecen de formación. Y da vergüenza que un hombre del nivel de Iván Ruiz se preste por un asunto de rating a una tratada que más que hacerle bien a la televisión dominicana internacional, la descalifica. No había necesidad de sacar al Pachá del basement donde lo tienen metido sus hijos y su ex-exposa para que él detractara. No es verdad que el Pachá reúne las cualidades y las condiciones morales hoy para nada. Y yo invito a Iván Ruiz, invito también a los demás compañeros del show del mediodía, a los que aprecio y respeto, a que hagan un ejercicio mental. Y en los últimos tres años comiencen a buscar los comentarios en YouTube, en Facebook, en Google, en Dogpile, de lo que la gente dice del Pachá. ¿Cómo se expresa del Pachá? 99% de las personas que opinan sobre el Pachá lo hacen negativamente. Entonces, si tiene una negatividad tan alta, ¿qué necesidad tiene el show del mediodía siendo rector de la televisión dominicana de llevar a un tipo que más que hacerle bien le va a hacer daño? Yo no conozco a Tony Dandrade. Nunca en mi vida he hablado con Tony Dandrade. He seguido su trabajo por años. Pero si usted le pregunta al personal de Color Visión qué concepto tienen del Pachá cuando él estuvo ahí, es negativo. Si usted le pregunta a Pipe García qué concepto tiene del Pachá, es negativo. Si usted le pregunta a Félix Cabrera por qué se le esconde al Pachá y por qué no quiere hablar con él. Si usted le pregunta a Cirilo Moronta por qué no quiere hablar con el Pachá y por qué no quiere juntarse con él. Si usted le pregunta a Jay Peña por qué no quiere hablar con el Pachá ni juntarse con él. Si usted pregunta por qué el difunto Fausto Arias lo votó de su iglesia, seguro que usted no lo invita a su programa, Iván Ruiz. Si usted le pregunta a Jocelyn Arias qué concepto tiene del Pachá, seguro que ella le va a dar una explicación más ruda que la que yo pueda darle. Si usted le pregunta a gente pensante de Nueva York qué concepto tienen del Pachá, seguro que es negativo. Si usted se va a la mega y usted pregunta si él tiene contrato y qué concepto tiene, le van a decir que es negativo. Si usted le pregunta a Igorina Martínez qué concepto tiene de su ex, seguro que es negativo, hasta el extremo que lo aborrece. Entonces, si usted no tiene moral porque usted no puede aguantar su casa, porque usted no puede sostener su hogar, porque usted ha sido un fracaso social desde niño hasta hoy, o si usted tiene que medir cada una de las cosas que usted dice. Juan Ida Andrades es capaz, es humano, es humilde, es tranquilo, no es disociador, no se ha asociado en una asociación de malhechores, que es donde está metido el Pachá. Observen que los políticos le huyen. Han hecho del programa de color visión de los sábados una alcancía y una asociación de delincuentes. Si no le dan dinero por la buena, hay que dárselo por la mala, porque han hecho del micrófono un chantaje. ¿Qué necesidad había de invitar al Pachá a hablar de un problema cuando el Pachá no tiene nada en la cabeza? Él habla de que Tony se quedó anclado. Pero óyeme, en una sociedad como la que vivimos, desarrollada aquí en Alemania, en Canadá, en Rusia, en China, las sociedades desarrolladas son loop, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. El Pachá, por ejemplo, yo tengo desde que tenía 17 años hasta hoy, conociéndolo y lo he defendido en muchas cosas, lo he enfrentado en muchas cosas. El Pachá no llega a 30 palabras en su cerebro, porque es una dicotomía. Él repite lo que el otro le plantea, pero no te puede sostener un diálogo de nada, aparte de que es un soberano baboso. ¡Un soberano baboso! Yo pienso que Iván Ruiz tiene que entender que el show del mediodía no es solamente para la República Dominicana, que lo están viendo gente de muchos países, gente de 28 países latinoamericanos y norteamericanos y extranjeros que quieren aprender el idioma español y usan el show del mediodía muchas veces para eso. No podemos seguir exportando basura, pura basura. Bien pudo haber invitado, si hubiese querido hacer algo serio, Iván Ruiz, a Jocce Cáceres, bien pudo haber invitado a Uchilora, bien pudo haber invitado a Juan Bolívar Díaz, bien pudo haber invitado a cualquier otro personaje dominicano de nivel. El mejor regalo que se le puede hacer a la dominicanidad del país es cerrándole las puertas al Pachá porque ya agotó su turno. Ya no es el muchacho humilde y simple que conocimos en los años 90, es un atorrante degradado, moral, social y laboralmente. ¡Degradado! Tony, no le pare bola. Cuando de ti se deje de hablar es porque tú estás muerto y el Pachá no reúne condiciones bajo ningún concepto. más moral tiene una chincha o una rata en la cloaca que el Pachá. Lo que el Pachá dice es estiércol líquido, putrefacto, su lengua está llena de veneno que mata, le hace daño a sus hijos, a sus dos hijos, le hace daño al pastor, a Igor Federico, le hace daño al medio para el que trabaja, le hace daño a la sociedad, le hace daño a la dominicanidad. El mejor regalo que se puede hacer, y yo llamo a los medios dominicanos a que lo hagan, es no dándole el micrófono al Pachá, el Pachá no da rating, al contrario, la gente cuando lo ve apaga o se va de ahí. Entiéndanlo de una vez, Iván, a ti no te luce bajo ningún concepto hacer ese tipo de programa porque denigra y rebaja al más bajo de los niveles tu condición de productor de televisión. La calidad se impone y cuando la mediocridad supera a la calidad, entonces, te aparean. No permitas, Iván Ruiz, que una comunidad internacional y nacional que te ve como un gran talento, te pierda el respeto porque lo único que nos queda a nosotros es la credibilidad y lo que pasó ayer, dice mucho del show del mediodía, pero sobre todo, deja muy mal parado al señor Tomén. Muy mal parado. Y a ti, Iván, te hace mucho daño eso. La televisión dominicana tiene que moderarse, tiene que cambiar, tiene que estructurarse, tienen que rehacer la rueda, tienen que reinventarse porque realmente la televisión dominicana es un verdadero tollo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en este momento, no se olviden de darle a la campanita y a seguir, compartan este programa. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos, somos más. Juntos, Juntos, somos más. ¡Gracias!